Hola que tal amigos bienvenidos a un video mas El dia de hoy les voy a estar enseñando como hacer este tipo de talones con cierre Que me lo habían pedido muchisimo en el canal Hay muchisimas personas que no saben como hacer este tipo de talones con su cierrecito en la parte de atras Que tiene un diseño bastante sencillo pero muy facil de hacer Asi que en el siguiente video les voy a enseñar desde cero De como sacar el molde y como hacer el corte Que viene siendo la parte de arriba que en algunas partes se le conoce como aparado Y en Colombia se le conoce como guarnecido Entonces les voy a mostrar todo este proceso paso paso cero cero Que hasta el final del video y dale like Asi que ya saben no te olvides de compartir el video Vamos a ver el video Bueno miren lo primero que vamos a utilizar es una horma 7.5 Y aqui les voy a mostrar el taloncito que vamos a diseñar Que fue el que les mostré a continuacion Y una vez que ya les haya mostrado el diseñito que vamos a hacer Lo que vamos a pasar a hacer rapidamente Es a colocarle aqui su respectiva cinta en la parte de atras para sacar el diseño No voy a entrar muy técnicamente en esto Lo voy a hacer lo mas artesanal posible Lo mas facil que se pueda ver Para que cualquier persona en su casa lo pueda hacer O cualquier persona que este comenzando a hacer videos Recuerden que todos mis videos Estan dirigidos a todas esas personas que estan empezando en este bonito arte Estos son los cierres que vamos a utilizar Y vamos a terminar de colocarle sus pedacitos de cinta Que hacen falta El pedacito de horma que voy a forrar Que en este caso como solamente es un talon Le vamos a poner el pedacito solamente en la parte de atras de cinta Pero bueno Pero vean Es super sencillo Es super fácil No tiene nada del otro mundo Aquí estoy utilizando una cinta de 5 cm de ancho Para hacer el proceso también un poco mas rapido Entonces una vez que ya hayamos hecho el forrado Y aquí lo tenemos listo Lo único que tenemos que pasar a hacer Es limpiar la horma Entonces como limpiamos la horma Pues de la siguiente manera Dividimos en la parte de atras El talon Que quede por la mitad Ya esta cuchilla ya esta un poco desgastada Vamos a sacarla aquí filo Dividimos aquí por la mitad Luego pasamos por la parte de arriba Tal cual Ya este proceso también lo hemos mostrado en otros videos Y luego en la parte de abajo Y luego pasamos simplemente a retirar la cinta Si se dan de cuenta es algo sumamente sencillo Recuerda Que si te gusta el video Y te gusta esta clase de contenido Dale el like Porque vamos a seguir haciendo más videos como estos Que son bastante instructivos Y bastante fácil de entender Para que cualquier persona los pueda hacer Lo voy a trabajar con un marcador Lo esencial siempre Para traer este tipo de diseño Que sea con un lápiz Miren Simplemente Una rayita aquí Y ya esta Eso es todo lo que tenemos que hacer Que tenemos que ver La distancia que hay De la mitad de la horma Hacia acá Que distancia más o menos Tiene que haber Para que tengan una guía Cuando vayan a hacer los diseños Entonces Si usted lo quiere hacer Le voy a dar una guía Le voy a dar una guía muy precisa Mire Aquí tengo una talla 34 Y le voy a dar 2.5 O sea 2 centímetros y medio Ahí tengo un punto de guía Y desde el punto de guía Voy bajando hacia abajo Siempre teniendo en cuenta La distancia que hay De la mitad de la horma Hacia abajo Cuanto abarca De la mitad de la horma Hacia acá Hacia abajo Vean De la mitad de la horma Hacia acá El diseño De ahí Hasta acá Esa es la distancia Que tenemos que tener en cuenta En la parte de abajo En la parte de arriba De 2 centímetros y medio Listo Una vez que hayamos pasado Esa rayita Lo único que tenemos que hacer Es pasar a despegar esto de aquí Que se despegue todo De manera uniforme Aquí no No estaba viendo muy bien Pero ya aquí Lo centramos Entonces miren Ya aquí despegamos Lo primero tenemos que tener A la mano El pedacito de cartulina Que es este que tengo aquí Siempre hay que tener A la mano El pedacito de cartulina Antes de despegar Y Simplemente pasamos A pegar mi gente Pasamos a pegar aquí Vean Muy cuidadosamente Lo que tenemos que tratar Cuando pegamos Lo que es la cinta Enmascarada En la cartulina El papel Es que nos quede Con la menor Arruga posible Para que no El diseño De la forma Pero este diseño Como va Un dedito más arriba Podría ser Este Unos 12 milímetros Más arriba Vean Más o menos Le estoy dando Aproximadamente Un poquito más Creo que le estoy dando Un 15 milímetros Aproximadamente Entonces miren Ya aquí tenemos El diseño De nuestro talón Totalmente listo Vean ¿Por qué lo saqué De esa manera? Para que cuando vaya A hacer otro tipo De diseño Pues ya este mismo De aquí Me sirva Para hacer otras cosas Entonces ya teniendo El pedacito de cartulina Tomamos un pedacito De cartulina Lo colocamos en dos Y lo vamos a colocar En esta posición Este cierre de aquí No va completamente Hasta abajo Él va como Más o menos Ya le voy a marcar Para que ustedes vean Desde qué parte va No va completamente Hasta abajo Entonces tenemos que Tener eso en cuenta También No todos los talones Que se hacen con cierre Van completamente Hasta abajo Este de aquí Llega solamente Hasta aquí Hasta donde estoy Marcando el punto Desde esa partecita De abajo De ahí para abajo Va el talón Totalmente cerrado Vean Así como podemos ver Si se dan de cuenta Ahí Se ve en la foto Claramente Que solamente Llega hasta ahí Una vez que identifiquemos El punto De donde va Va a quedar el cierre Simplemente lo que Tenemos que hacer Es centrar Nuestro talón Aquí atrás Y nos vamos a centrar Más que todo Es en la partecita De atrás Donde marque el punto De ahí Para abajo Vean De ahí Donde marque el punto Hacia abajo Vamos a comenzar A marcar La partecita De atrás Esa partecita De ahí Dejándole El puntito No le damos A cortar De donde marcamos El punto Porque de ahí Para abajo Donde nos va a quedar Cerrado Ahí me baja Un poquito más Con el momento Que corté Y aquí le voy a dar Un vuelito Que así me llega A quedar un poco Grande Pues después Lo puedo cortar Sin ningún inconveniente Luego repaso Por la línea Que le deje Con este repasador Con este marcador Que son muy prácticos Y luego aquí Le doy dirección recta Y listo Eso es todo Eso es todo Luego con un compás Le vamos a dar 5 milímetros Medio centímetro Como usted le conozca Para doblar Aquí a las orillas Aquí vamos a buscar La cinta métrica Para mostrarle Vean 5 milímetros Medio centímetro Vean Ahí está Medio centímetro Con el compás Y le vamos a pasar Por toda la orilla Para doblar la pieza Mire Se hicieron de cuenta Que en la parte De atrás del talón Le quedó como Un vuelito Ese vuelito No se lo corto Porque esa pieza En esa parte de ahí Tiene que ir doblado Ya al momento Que vayamos a hacer el corte Les voy a mostrar Entonces por eso Esa parte de ahí La dejé simplemente así En la parte de atrás Y listo Miren Ya aquí tenemos El talón Con sus aumentos Y listo Simplemente Luego cortamos aquí Le pasamos la raya Por el medio Por donde quedó Enmarcado Y listo Queda completamente listo Ya aquí tenemos El talón Listo para ir A fabricación Vamos a tratar De adelantar Un poquito El video Para que de pronto No se vaya a hacer Como que Tan aburridor Porque entiendo Que a muchas personas Un video de pronto De una hora Le parezca un poco aburrido Pero Estoy completamente seguro Que una persona Que esté muy interesada En aprender Todas estas técnicas No le va a parecer aburrir Pero vamos a tratar De adelantarlo Un poquito más Para que usted Tenga la facilidad De hacerlo Entonces miren Esa partecita de ahí Que le estoy diciendo Yo que haga doblada Pero bueno Vamos a ponerle La cámara Un poco más rápida Para mostrarle Los procesos que siguen Porque realmente Son bastante sencillos Este forro Viene siendo Piel y Piel y forro Miren Ahorita les voy a mostrar La pieza Si se dan de cuenta Que tiene una pieza En la parte de arriba Con elástico Bueno Esa pieza Se la voy a mostrar Como se saca Simplemente colocamos Nuestro molde En esta partecita De aquí Y luego vamos Con la cinta métrica Como el molde Este molde Va hasta la parte De arriba del talón Va aquí En esta posición La tira De la correa Del elástico Va un poco Más arriba Vean que aquí Vi que el talón Estaba un poquito Grande Como es talla 34 Y le quita Aproximadamente Un centímetro Para que de pronto No quede el talón Demasiado grande Era lo que les decía Si de pronto No llega a quedar grande Le podemos quitar Sin ningún inconveniente Y aquí Simplemente Vean Le meto Un centímetro Y le doy La vueltecita Porque aquí Es donde va La tirita Recuerden Que esta parte De aquí Lleva un elástico Entonces tiene que Cuando la pieza Cuando la pieza Lleva elástico Tiene que quedar Lo más preciso posible ¿Por qué? Porque como lleva elástico Si no queda la pieza precisa Él le va a quedar Grande en el pie A la chica Que se vaya a colocar Los zapatos Entonces tenemos Que tener Esa parte Bien en cuenta Aquí en talla 34 Me dio 15 centímetros Lo más preciso posible Ahí le marqué Ya yo tengo Este moldecito Que tiene Dos de ancho Por 15 de largo Que me dio Ahí me está dando La pieza Una pieza Doblada Besada Entonces miren Y la pieza de abajo Pues simplemente Es una pieza De 3 centímetros Que la podemos sacar Fácilmente Con una regla O un moldecito Que ya tengamos Por ahí Que es el mismo Que yo tengo Por ahí Entonces Una vez que ya Hemos hecho eso Pues simplemente Pasamos a cortar Todas las piezas Que esto si pues Lo voy a adelantar Un poco Bueno Esta parte de aquí No parece importante Pero si es muy importante Siempre que nosotros Vayamos a cortar El material Si estira Tiene que tirar El talón Para este lado Para donde le coloque La flecha O sea que si estira Para ahí Así tenemos que cortar Si de pronto El material Estira Para el otro lado Nosotros cortamos Para el otro lado Pero siempre tenemos Que cortar Para donde le coloque La flecha Así que ya saben Para que tengan Ese pequeño detalle En cuenta Bueno miren Aquí en esta partecita De aquí Va un elástico Que era el que le estaba mencionando Esta pieza que yo tengo De dos centímetros De ancho Entonces aquí colocamos Un elástico Según el tamaño Que nosotros vayamos a colocar En este caso Quiero que me quede De un centímetro De ancho Para el talón Y a continuación Vamos a pasar A cerrar Lo que es el forro Luego que cerramos El forro Pasamos inmediatamente A cerrar Lo que es la piel Y forro Ahí en ese pedacito Atrás del talón Luego de esto Lo aplicamos pegante A todo Y comenzamos a doblar Entonces Si hay algún proceso Que sea importante Pues lo dejo de espacio Para que ustedes Lo vean Porque simplemente Lo que vamos a hacer Es colocar pegante Doblar Y ya todo eso Pues lo he mostrado Aquí en el canal También Quiero que No se haga tan Estén su olvido También ¡Suscríbete! 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 Bueno Esta parte de aquí Es bien importante La colocación del cierre Entonces ¿Qué tenemos que nosotros Hacer al momento De colocar el cierre? Pues muy sencillo ya les voy a mostrar, miren aquí teniendo el cierre una vez que tenemos el cierre, lo único que tenemos que hacer es colocarlo aquí en una tablita déjame que si entro bien la cámara, que no se ve bien entonces una vez que lo centramos, simplemente lo abrimos y comenzamos a pegar aquí, por toda la orillita primero lo centramos en la parte de arriba pegamos ambas esquinas en la parte de arriba y lo vamos a cerrar aquí recuerden que este no va completamente hasta la parte de abajo, si fuera completamente hasta la parte de abajo, simplemente lo pegamos todo hasta abajo y luego simplemente después lo cerramos lo mismo que estoy haciendo ahorita miren, una vez aquí después que lo pego, simplemente lo cierro hasta arriba si ven están viendo lo fácil que es no tiene nada del otro mundo mi gente pero cuál es el pequeño detalle cuando nosotros hacemos esto, que esto no se corta no lo vayas a cortar, no que vamos a hacer aquí, mira a ver aquí lo doblamos aquí le damos la dobladita y lo golpeamos si ves como queda no lo podemos cortar porque eso queda feo y se daña el cierre aquí le pegamos su dobladita y lo golpeamos entonces este es el truquito para colocar un cierre que te quede bien y luego en la partecita de acá abajo simplemente pan aquí lo cortamos y listo eso es todo mi hermano eso es todo me merezco o no me merezco ese poderoso like vamos a ver si este video llega a los 100 likes les prometo que les muestro cómo se hace la sandalia romana que va hasta arriba con el cierre así que vamos a apoyar este video para que llegue bastante lejos entonces miren en la partecita del talón simplemente aquí lo colocamos bien que quede todo bien tapadito en esta parte de aquí porque quiero que el cierre nos proteja en la parte de adentro lo que es el pie y este pequeño detalle también es bien importante cuando vayamos a colocar aquí lo que es la pieza de la corredita en la parte de arriba bueno en este caso viene siendo como la pieza del elástico que es la que viene cubriendo el pie en la parte de arriba recuerden que esto tiene izquierdo y derecho esto va en esa posición entonces cuando nosotros vayamos a colocar esto no lo vayamos a colocar para el mismo lado porque no pueden ir los dos iguales entonces miren aquí en esta posición ya viene quedando el taloncito si ven si no ve como abajo también lleva una plantilla de taco de un centímetro miren entonces es bien importante esta partecita de aquí si ven entonces tenemos que ver de que lado nos quedó esta para poder colocar la otra del otro lado para que para que no nos vayan a quedar del mismo lado entonces esta partecita de aquí por eso les decía que es bien importante si ven miren aquí también tiene que quedar ahí de donde empieza lo que es la esquinita y luego metemos nuestro elástico que quede simplemente un centímetro en la parte de afuera que es lo que queremos nosotros que estire este elástico más que todo se le coloca porque usted sabe que nunca falta la persona que tiene el pie un poquito gordito entonces el elástico viene siendo para eso para que dé más comodidad en el pie y para cuando la persona caminando también se adapte bastante bien lo que es esa pieza ahí al pie entonces simplemente después que colocamos golpeamos y listo eso es todo pasamos simplemente a coser mi gente miren aquí tiramos una costurita bien bonita por toda la orilla por ahí les hice un videito de cómo coser si no lo han visto vayan a verlo aquí cosemos relajadamente por toda la orilla y listo eso es todo simplemente pasamos a cortar y tenemos nuestro corte totalmente listo aquí simplemente retrocedo para que quede con refuerzo en esa parte de ahí para que de pronto se iba caminando la señora no se le vaya de pronto a despegar o a partir que se yo entonces le damos ahí un triple costura para que quede con refuerzo entonces en esta parte de aquí si usted ve que le va a molestar por eso esta máquina de poste son tan buenas para hacer este tipo de zapatos miren que aquí subo el cierre y listo simplemente termino de coser muy cómodamente sin ninguna dificultad aquí voy con mucha suavena sin ninguna prisa nadie me está apurando para que quede todo con muy buena costura vean y vamos aquí entonces miren aquí si me va a molestar el cierre simplemente pues lo bajo miren aquí me quiere como molestar si ve y aquí simplemente lo que hago es lo bajo para que no me moleste y luego simplemente lo subo llegamos aquí y luego le hacemos la triple costura nuevamente aquí para que quede la pieza con más seguridad nos devolvemos o para eso que es la máquina para que nosotros podamos devolver y aquí ya está totalmente listo chau y así quedaron nuestros zapatos mi gente vean qué bonito con muy bonito acabado el talón quedó super perfecto este talón va a quedar en el pie recontra que bien así que espero que les haya gustado recuerden que todos estos vídeos son para personas que recién están iniciando este vídeo me lo habían pedido muchísimo así que espero que les guste espero que lo pongan en práctica y si tienen alguna duda pues me lo dejan en los comentarios voy a estar publicando más vídeos así como esto para que usted que de pronto recién está empezando y quiere saber cómo se hacen las cosas pues aquí yo se las voy a estar mostrando paso a paso así que espero que les haya servido a mí me encantó como quedó cuídense mucho bendiciones nos vemos un próximo vídeo